Al palenque número uno donde está el Pini Reidy, el hombre que lo va a esperar a todos el día 12, el 12 venidero, el 12 de junio venidero vamos a estar junto con el Pini. Vamos Pini, viejo nomás, ahí lo tenemos al paisaco. Los conoce bien al petizo, se han acomodado bien, todos acomodaditos esperando para la suelta. Vamos Pini, viejo, que yo creo que ya lo tienen, ya lo tienen, cuando afloje un poquito, cuando afloje un poquito, se van a desprender en la atadoria y se va a ir campo afuera el gancho de la costera. El semental que tiene la costera, ahí está. Lo van a tratar de acomodar el ganóni, para que sea limpia la suelta. Hay mucha gustita, ven, para correr un poquito del palo. No pueden ablandar el atador para poder desprender la presilla. Está, que sea atento Pini, porque en cualquier momento se va, en cualquier empujón, se prende la presilla y sale campo afuera. Se hace difícil a veces cuando el caballo se sienta, es muy difícil. Largar un reservado cuando están tirando. Todos hacemos silencio para que, a ver si pueden desprenderle. Ahí está, ahí está, ahí está Juanca, ahí está Juanca, ahí está Juanca. ¿Qué dice la brenda? A ver si tienen, pues. La brenda que sale un montón. Sí, sí. Está viejo, está puera. Van a luchar entre todos para poder desprender. Ahí la gargón, ahí la gargón, mirá. Y salió malo, y salió malo el gancho viejo. Ahí lo tenemos al Pini. Te dije, toca, sí, toca la buena. Ahí está el Pini Rey Dí. Te mando la por la vida. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de quineciada para el Pini Rey Dí. Y vuelta de honor ahí. Por bien, no sé, los caramellos. La de una buena. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra con Carlitos Aria. Con Carlitos y este reservado de la marca de Freitas lleva el porteño. Que Carlitos lo ha hecho corcullar bien. Vamos, Carlos viejo, lo más. Acá está. Que en el enganche, Carlos, hasta el premio de Cielo Viejo. Ahí está. Lo prendió, Carlitos. Mirá, ya empezó. Mirá. Bueno. Y ahí quedaron las ilusiones del campeón. Carlos de nuestra patria. Para el Pini, ¿para quién es? Para las compañeras, mi hija, para la Agustín y la señora y la niña. Mirá, para la compañera de él, sus hijas, para Agustín Leiva y sus compañeras también. Fuerte el aplauso para este joven jinete que el día 12 de junio los espera allá por San Salvador con una jineteada. Los vamos con el Luis Benítez. El Luis Benítez, después está el geniol para la Agustín Leiva. Mirá, papela, que va a ser esta. Con el Picasso de la costera en el Palenque 1. Bueno, pero acá estamos en la antesala de otra. Acá estamos con este gateado de la marca de los anónimos de Juanillo Fernández. Se llama el mal amigo. Atención. Se va en la caída de este sol, esta puesta linda de sol, donde Luis Benítez seguramente que va a salir a querer tapar lo que va adelante. Vamos, Luis, lo viejo nomás. Que todo se puede en esta vida. Que está quietito el gateado y va a ser linda la suelta. Va a ser linda la suelta, lo va a prender a lo grande Luis. Ahí lo tenemos al hombre. Salió Luis Benítez, salió el pico bien para atrás. Buscó la corporeada cerca de la gorra. Vamos, vamos. Ahí está Luis. Pico tea, el pico pierde la gorra. Pero no se le da ya tiempo. No pasó nada Luis. ¿Está bien? Vamos a levantarlo en un aplauso. Lo levantamos en un aplauso a Luisito Benítez. Luis Benítez, yo quisiera. Nosotros los dos estamos preparados. Se va, se va el Agustín. Se va el Agustín. Se va el Agustín Leiva. Mirá. Oh, pingo, viejo. Dale Agustín. El geniol es para el dolor de cabeza. ¿Se nomás? ¿Muerda? El geniol tiene un dolor de cabeza con el hombre. Tiene la pruta con el que tiene. Está con la pruta. Está como dice usted. Está mirando de achorro. Se va. El Agustín, mirá. Te dije, tape. Te dije que iba a ser buena. Y topa delante el pico. Ahí se le pregó Agustín, viejo. Mirá que topada, hermano. Con tierra de la fiesta. Tiempo, tiempo, tiempo. La pucha. Cuenta de odón. La pucha con los gurises. Que me hacen a mi temblor. Yo que los vigine teare. Y esas serán las raíces. Porque... Que muy merecida vuelta de honor. A ver, Agustín. Para mi amigo Pini. Para mi abuelo que lo encaminó en esto. Está bien muy contento. Mirá, qué lindo. Para el abuelo que lo encaminó. Para nosotros y para el amigo el Pini. Para el que contento que ha de estar en viejo Oscar Leiva. Que por ahí anda. Que lo encaminó en esto. Porque él también estuvo en el tiempo pasado como jinete. El Oscar Leiva que por ahí anda. Y este Agustín que cada vez que lo encontramos lo llena de satisfacción. Está grande, Agustín. Y da gusto relatarlo. Está grande. Porque siempre lo llena de alegría, Agustín. A todo. Y Dios quiera que Dios te acompañe en la vida. El Aldo González. Se llama el manantial. Háganle brotar de borbotones. Agua clara. Vaya está Lardito. Mira qué bonito. Me da el tornillo. Se trata muy bien el pingo. Vaya balando González. Era una patada. Al aire que larga. Tiempo. Pa' que Juanca le diga a esta patada. Silenciando la guitarra para bajarme en el sol. Tal vez que habrá algún control para cantarle a la barra. Ahora sí le pone garra el viejo payador. ¿Y la canción que le pega un sapucay? ¡Ey! 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 Ahí está el hijo de concesión del Uruguay. Un chico que la viene remando bien. Muy humilde, muy tranquilo, Lagucho. Y Juanillo le atola a María Belén. El crédito de la trompilla, los anónimos de Fernández. Vamos a ver si la petiza está cerquita del paraje. Ahí levantó el brazo el paisano. El pollo le va a desprender. Ahí lo tiene. Cerquita. Lo va a acomodar un poquito mejor. El día. Una carta brava se está jugando, Agustín. Se va la petiza toscada. Se va la petiza. Le dice que se te va. Hay un cariño. Hay un cariño. Hay un cariño, Capacito, que le huele la ropa. Mira que no, Capacito. Hay un cariño. Tiempo, 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 tiempo. Tremendo, Capacito. Se vienen tiempos mejores con toda esta burizada. Y el capo acaba el pasado, pidió otra vuelta de honor. Pero pienso, pasador, que el hombre bien la ganó. Y estaba pensándolo. Reímos. Una vuelta se ganó. ¿Te acordás donde ganaste la rifa? ¿Qué manera de reírnos esa noche? Yo quiero uno, dijo. Y se tiró los dos minutos y la rifa la ganó él. 10.000 la palbocilla. A ver, Agucho, ¿para quién la dedica? Para el tropillero y para los fleitas. Para el tropillero y para toda la familia de fleitas, che. Muy bien. Un aplauso fuerte a la gente de concesión del Uruguay. Qué bien los juristas, ¿no? Pero tremendo, Capi. Yo creo que el departamento de concesión del Uruguay, con todos los juristas que están surgiendo, creo que está muy bien plantado. Muy bien plantado. Muy bien. ¿Usted qué viene a hacerle decir al pato acá? Porque a mí no me gustan los pantos. Ah, ¿qué viene a decir que quedan números de la rifa? Los últimos numeritos de la rifa están los de Gualeguaychú. El querido Cotorra Migueles. Ya está. Ya está por pedir. Cuando levante el bracito, se va a ir otra de las buenas tapecitos. No sabemos las que canta el reservado, pero sí aseguramos las del jinete porque lo conocemos. Ahí está el Diego. Ahí está. El gitano de Pielo. Mirá, llegó la vuelta con mucha potencia el caballo y lo ha descargado a Dieguito Migueles. ¿Sabés qué, viejo Cotorra? Diego Migueles, señor. Ahí se va el parque. Se va, se va el amigo Roja Bernardo. Vamos, Bernardo. Ahí está. Y con Pingueno. El broche de oro. Ahí lo tenemos. Nueve montas en la categoría de clina. Y le decimos a Luis Freitas. Muchas gracias, Luisito. Por acordarse nuevamente de traerme acá a tu rancho. Ahí está. Ahí está. Gracias, Tapecito. Gracias, Diego. Por estar acompañando a Marito. Marito en la campana también. Excelente el sonido. Ahí se va. Vamos, Alan. Va a cerrarlo buena. Vamos, Alan, Amarillo. Ahí lo tenemos al paisano de Concesión. Que se va ganando yo también a la reservada. Bueno, viejo del camino, hermano de la distancia. Será que en nuestra infancia nunca nos pionó el destino. Sabés que yo me imagino volver un tiempo y bueno más. Tenga la seguridad que esas son cosas de Dios. Gracias, Aníbal, ganó. Muchas gracias, paisano. Chamameciada, chamameciada. Se viene la chamameciada. Se viene la chamameciada. Y nos vamos para el rancho porque va a helar esta noche y mañana hay escuela temprano.